El Pleno del Consejo Nacional de la CTC inició con una rendición de cuentas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias a los trabajadores del país, durante la cual denunciaron las campañas enemigas para desestabilizar la vida nacional y estimular las salidas ilegales con costo para la vida de los implicados. Se recordó cuando en los meses más críticos de la pandemia, esa institución militar puso sus hospitales principales a disposición de la batalla contra la COVID-19. Hoy trabajan de conjunto con diversos sectores para superar la crisis económica. En el reconocimiento a las FARC, Morales Ojeda las calificó como un ejemplo de ética, organización y consagración en el diario Quehacer, digno de seguir por todos los revolucionarios cubanos. Yo aprovecho para el nombre del partido también felicitar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias y desde aquí dejar el compromiso también casi seguro del movimiento obrero de ser consecuente con ese ejemplo que nos da un aliento y nos dice que se pudo, se puede y se seguirá venciendo. Muchas gracias. La industria militar y la empresa de construcciones militares recibieron la bandera de proeza laboral, y se entregó el sello 80 aniversario de la CTC al Ministerio de las Fuerzas Armadas. A la rendición de cuenta de las FARC, siguió una información detallada del ministro de Economía y Planificación sobre la compleja situación que atraviesa el país y que marca el escenario laboral, arreciada por el bloqueo y las tensiones en la economía mundial. Sobre el rol protagónico que deben jugar la CTC y sus sindicatos en el perfeccionamiento de la empresa estatal socialista, insistió Ulises Guilarte. Esa es la manera en que el sindicato hace una contribución real y efectiva, no en el discurso, no en la consigna. Concluyó con un llamado a garantizar un primero de mayo de colorido y productividad desde la resistencia creativa. Marisol Ramírez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.